Pastel en capas con crema de frambuesa. Rinde 6 u 8 porciones. Preparación 45 minutos más 2 horas para remojar y refrigerar. Dificultad grado 3. Ingredientes. 500 gramos 1 libra de frambuesas. Reserve 12 para decorar. 1 o 2 tercios taza 250 gramos de azúcar glas para repostería. 1 taza 250 ml de kirch. 1 taza 250 g de queso crema. 1 cucharada de ralladura fina de limón. 2 cucharadas de grenetina en polvo. 4 cucharadas de agua fría. 1 1 cuarto taza 310 ml de crema dulce para batir. Un pastel de esponja de 23 centímetros 9 y n. Hecho en casa o comprado. 1 taza 250 gramos de mermelada de frambuesa colada. En un tazón grande coloque las frambuesas, 1 taza 150 gramos de azúcar glas y el kirch. Remoje durante una hora. Escurra las frambuesas reservando la miel. En un tazón grande bate el queso crema, azúcar glas restante y ralladura de limón hasta obtener una mezcla cremosa. Integre las frambuesas. Espolvore la grenetina sobre el agua colocada en una olla. Deje reposar durante un minuto. Mezcle sobre fuego bajo hasta que la grenetina se disuelva. En un tazón mediano, bate la crema hasta que esté firme. Integre la crema y la mezcla de grenetina con la mezcla de frambuesas usando movimiento envolvente. Rebane el pastel horizontalmente en tres capas. Coloque una capa sobre un platón de servicio. Barnice con la miel. Unte con la mitad de la mezcla de frambuesas. Cubra con una segunda capa y unte con la mezcla de frambuesas restante. Cubra con una segunda capa y unte con la miel restante. Cubra con la capa restante. Barnice con la miel restante. En una olla caliente la mermelada de frambuesa hasta que esté líquida. Unte sobre el pastel. Decore con las frambuesas. Refrigere durante una hora antes de servir.